¿Sabes de qué se trata el Protocolo de Kioto? Es un tratado internacional que se logra en diciembre de 1997 en Japón y que años más tarde, en 2005, se entra en fuerza, es decir, se vuelve obligatorio. ¿Cuáles son los gases que reduce el Protocolo de Kioto, específicamente las 37 partes, los 37 estados que lo ratifican? CO2, metano, óxido nitroso, fluorocarbonos y la lista que se muestra a continuación. México lo firmó en el 98, lo ratificó en el año 2000 y México es un estado-país no anexo 1, que es decir, aunque no está obligado a reducir gases de efecto invernadero, México sí reduce de manera voluntaria. Estados Unidos, vamos a ver un poco al respecto. Bajo la administración Clinton, Estados Unidos sí firma el Protocolo de Kioto. Bajo la administración Bush no lo ratifica. De ahí la conclusión. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Gracias por su tiempo.